A fines de noviembre, la detención de un menor que fue amarrado desnudo a un poste impactó a la opinión pública. Si bien no hay estudios sobre el tema de la denominada detención ciudadana, se está volviendo más habitual. Y lleva a hacerse la pregunta, ¿es una manera adecuada de impartir justicia? Son las violentas imágenes que están circulando por internet y que muestran a ciudadanos que detienen por sus medios a supuestos delincuentes. Un fenómeno que ha sido denominado como detención ciudadana y que se está volviendo cada vez más habitual en la sociedad. La sensación de impunidad hace que se elimine la noción de justicia en el sentido más sofisticado, moderno, y se retrotraiga a la noción de justicia que es básicamente en el fondo una justicia por venganza. La justicia impartida por los ciudadanos, sin embargo, no es una práctica idónea. Incluso para los magistrados del país se contrapone con los principios del derecho y se presta para desencadenar la barbarie en muchos de los casos. Si el derecho existe es para limitar la barbarie, para que no se produzcan venganzas privadas, donde lo que uno termina por ver son situaciones que no son buenas para una sociedad organizada. La Defensoría Penal Pública asegura que incluso la detención ciudadana puede significar un delito para aquellas personas que terminen linchando al supuesto delincuente. Estas detenciones ciudadanas normalmente pueden derivar en tratos indignos hacia una persona, en maltrato físico e incluso en la comisión de delitos por quienes detienen, porque precisamente el ciudadano en general no sabe que lo único que puede hacer es detener para poner a disposición de la autoridad, que ahora no tiene ninguna otra atribución. Si los ciudadanos se ven enfrentados a la detención de un delincuente de manera flagrante, siempre deberán entregarlo a las policías, quienes a su vez los pondrán a disposición de los tribunales de justicia.